Atentado con una bomba y un fusil, dejó al menos 19 personas muertas y más de 40 heridas en un instituto en Rusia. El autor del crimen fue un estudiante de 18 años. Momentos de terror se vivieron en una escuela técnica de la ciudad de Kerch, en Crimea, Rusia, tras un ataque que dejó varios muertos y decenas de heridos. Hay un montón de cadáveres, cadáveres de niños. Es un verdadero acto terrorista. El agresor habría utilizado un artefacto explosivo y un fusil para irrumpir en la unidad educativa disparando contra las personas que se encontraban en el lugar. De acuerdo a las grabaciones de vídeo, tenía en sus manos una escopeta. Resultó ser Vladislav Roslekov, estudiante de cuarto curso del centro, de 18 años. Partiendo de la escena del crimen, el grupo de investigación supone previamente que este joven disparó contra las personas que se encontraban en el centro y luego se suicidó. El Comité de Investigación de Rusia clasificó el hecho como un asesinato en masa. Equipos de socorro llegaron hasta el lugar para atender la emergencia. Los heridos fueron trasladados a diferentes casas de salud. Según las autoridades, la mayoría de las víctimas son estudiantes adolescentes de la escuela técnica. Especialistas en explosivos del Servicio de Seguridad Federal de Rusia, militares y autoridades, emprendieron un operativo para realizar las investigaciones correspondientes. Mientras que el Ministerio para las Situaciones de Emergencia de Crimea declaró el estado de emergencia tras el suceso y ordenó la evacuación de institutos educativos cercanos a la tragedia. Hasta el momento no se ha determinado el móvil del crimen. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin rechazó lo ocurrido y se solidarizó con las familias de las víctimas. Quisiera expresar mis condolencias a los familiares de los fallecidos, expresar la esperanza de que los heridos mejoren en la mayor brevedad posible. Con la realización de Marco Ruiz, informó Sara Naranjo.